bueno lo que está pasando ahorita con la moneda de canadien y no amigos ahorita pues ha estado subiendo un porcentaje llega hasta 85% más de 100% rompe en cero luego vuelve a bajar y se mantiene ahí entre ese mismo zig zag zig zag que ya tuvo una alta ahorita mismo hace ya un par de minutos que rompió un cero y ahorita regreso de nuevo al precio del 86 19 ya viendo aquí la gráfica rapidito amigos estamos viendo aquí pues ha estado subiendo ya la moneda de las últimas 24 horas si tú aprovechaste a incrementar o ya te montaste en el barco en esta moneda mucho más antes como hace un mes por ejemplo cuando estaba apenas aquí en este precio que todavía no había roto un cero y aquí rompe un cero y ya sigue más adelante o sea que hasta ahorita lo que ha hecho la moneda que ha roto ya dos ceros en las en los últimos meses ya pero también hoy día aquí vimos también este alce por ejemplo aquí tenemos teníamos estábamos en el 8 y ahorita pues llegamos a ese rompió un cero mejor dicho ya ahorita con 9 ceros con 1 y luego pues volvió a bajar de nuevo a 8 o 9 7 pero se mantiene todavía la moneda con esa circulación así que la moneda está hablando muy bien muchos de ustedes están diciendo ya que es scam que posiblemente podría bajar de precio si todas las monedas bajan de precio amigos cualquier momento que tienen la moneda que sube de precio luego vuelven a bajar si tú aprovechas a vender una parte ahorita mismo que está de subida si tienes ganancia ya de lo que invertiste es una vez más dos veces más tres veces más de lo que tú invertiste o cinco veces más de lo que tú invertiste aprovecha estas altas y vende si vas a vender y sacas tus monedas ahí mismo y solamente deja una pequeña cantidad sea lo que sea esa decisión que tú tienes que tomar ahorita mismo que los precios están subiendo en esta moneda y ahorita como estamos viendo aquí pues los comentarios de las personas estamos viendo ahí de que están algunos también dientes am selling o nada que están vendiendo ahorita mismo dice yo un cero ya se fue cuatro más para que sean ricos o sea ya cada quien pues está uno haciendo o hacer sus movimientos al momento que tú quieras hacer ya esta moneda yo pues apenas me monte en el barco ya que la agarré creo que estaba en el precio de los 10 ceros con tres más o menos que estaba ya ahorita pues ahorita tengo ya un porcentaje más de lo que yo invertí solamente le metí de 10 a 15 dólares solamente fue que le metí ahorita tengo pues un poquito más solamente esperando un poquito más para ver qué pasa si esto funciona nos puede dar también un rendimiento un poquito más pues sería estupendo si no pues esos 10 pesitos que se queden ahí para ver qué pasa para todo este año si esta moneda se mantiene en el mercado por un largo tiempo ya que no tiene muchísima circulación solamente tiene unas 34 trillones de monedas que tiene hasta ahorita menos que tiene ahorita baby baby dogecoin menos que tienen también las otras monedas ahorita creo que tienen 39 4 millones creo que son que tiene ahorita en circulación vamos a ver ahorita rapidito aquí la circulación donde están toda la información de la moneda aquí estamos viendo pues que ha estado subiendo el volumen estaba subiendo un 88 por ciento como podemos ver aquí con 262 mil dólares el market cap hasta ahorita pues ya llegó hasta los 10 millones de dólares con 118 que ha estado subiendo o sea aquí estamos viendo ya el las acciones totales que tiene la moneda que son solamente 39 4 millones que tiene la una se tiene menos que tiene ahora baby dogecoin y también más que tiene ahorita shiba inu así que esta moneda está entre esa medio de baby dogecoin y shiba inu ya que tiene también más que shiba inu pero menos que tiene ahorita baby dogecoin que lo que estás haciendo ahorita mismo estás montado ya en el barco con esta moneda déjame saber comentarios de aquí abajo y vamos a ver qué pasa yo manteniendo mi posición que tengo ahí solamente yo no me preocupo si la moneda vuelve a bajar de nuevo vuelve a subir o si se va si retiras una pequeña inversión que hicimos por ahí y a ver qué pasa con esta moneda pero aquí seguimos pendiente para ver qué sucede con esta moneda amigos cualquier cosa pues ahí estén pendiente de sus inversiones de sus de los de los precios para ver qué movimiento ustedes van a hacer al momento que los precios estén cambiando regresamos a ver como a vídeo como siempre aquí pico que la veo si yo soy un gas y ¡Suscríbete al canal!